¡Oh! ¡Guau! Bebes llorones, lágrimas mágicas Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad Bebes llorones ¡Feliz Día de las Bromas! ¡Buenos días, Mika! ¡Dámelo! ¡Mika! ¡Dámelo! ¡Suéltalo, Mika, por favor! ¡Claro! ¡Hoy es el Día de las Bromas! Pues no pienso caer en ninguna Ese año investigaré a fondo y nadie me engañará ¡Ah! ¡Un monstruo! ¡Hola, Mika! ¡Mira lo que tengo! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Te gusta? Es un escupito magua ¿Quieres olerla? ¡Sí, sí! ¡Qué nombre tan raro, ¿no? ¡Ah! ¡Feliz Día de las Bromas! ¡Jo! ¡No quería caer en ninguna broma! ¡Gami! ¡Te invito a un té muy relajante! ¡Te sentirás mejor! Vale, pero si es para gastarme otra broma ¡Que sepas que no voy a caer! ¡Te encantará! ¡Huele muy bien! ¿Me cambias la taza? ¡Es solo por si acaso! ¡Claro! ¡Tú siéntate! ¡Verás cómo disfrutas del té! ¡Feliz Día de las Bromas! ¡Se acabó! ¡No me puedo fiar de nadie! ¡Tendré que irme al bosque! ¡Para estar sola y tranquila! ¡Tendré que irme al bosque! ¡No! 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 ¡Menuda bromita se les ha ocurrido! ¡Ni siquiera aquí estamos seguras! ¡Es imposible saber qué bromas nos esperan! ¡Aunque conozco a alguien! ¿Qué puede darnos alguna pista? ¡Tina, porfa! Necesitamos saber las bromas que nos van a hacer. Puedes consultarlo en la caja del destino. ¿Destino? A ver... ¡Feliz Día de las Bromas! ¡Perdona, perdona, pero no he podido resistirme! ¡Perdona, perdona, pero no he podido resistirme! ¡Por favor! ¡Solo dime cuántas bromas me quedan! Vale. Solo te queda una, pero no lo veo muy bien. Solo sé que tiene que ver con globos. ¿Globos? Hmm... Estaríamos atentas. ¡Gracias! ¡Vamos, Mika! ¡Ajá! ¡Un globo! ¡Esta vez no nos van a pillar! ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡Oye, me ha roto mi pompa gigante! ¡Mika, corre! ¿Dónde estás? ¡Te encontraré! ¡Allí, allí! ¡Hay otro globo! ¡El mundo es mío! ¡Mío! ¡Te pillé! ¿Quieres jugar? ¡El mundo puede ser vuestro! ¡Imposible! ¡Estamos en una misión secreta! ¡Ahora sí que sí! ¡Estos son los de la broma! ¿Estamos en carnaval? ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Broma bloqueada! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Wandi! ¡Pero qué has hecho! ¡Pero ibais a gastarnos una broma! ¡No! ¡Oh! ¡Gracias, bebés! ¡No me lo esperaba! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Cami ha destrozado tu cumpleaños! ¡Yo quería un cumpleglobos! ¡Creía que eran para una broma! ¡No quería estropear tu cumple! ¡Te prometo que nunca más me olvidaré de que tu cumple es el día de las bromas! ¡No pasa nada! ¡Sólo son globos! ¡Lágrimas mágicas! ¡El chupete dorado! ¡Es el mejor cumple de mi vida! ¡El mejor cumple broma de tu vida!